Estamos en Barrio Brochero, uno de los centros de testeos. Aquí se realiza el área de Febril, el consultorio Febril, donde está la médica y el personal hisopando a todos los pacientes sospechosos y aquellos que quieren hisoparse, lo pueden hacer aquí en Barrio Brochero. Recuerdo que la calle España, el centro de testeo de calle España, quedó solamente para testeos de contactos estrechos, que eso incluye en las burbujas y por eso se ha decidido separar las dos áreas. Y también en otros barrios se está trabajando también con las personas mayores, con los adultos mayores. Sí, venimos trabajando con un programa que se llama Bienestar, que va por los domicilios, diferentes barrios periféricos, con personal de acción social y enfermería que va al domicilio y hacemos el rastreo, el análisis situacional de cada familia, donde hay adultos mayores de 65 años y se les hace una integración de todo lo que es el aspecto social, psíquico, también con el tema habitacional y todo lo que necesite el paciente mayor de 65 años y el acceso también a la salud, sea mutualizado o no lo sea. Doctor, si le pregunto cómo está la situación hoy en Villa Dolores, ¿qué me cuenta? Sí, sí, lamentablemente creo que en las próximas horas va a salir el informe epidemiológico con los datos del día de ayer y lamentablemente vamos a tener creo que un nuevo récord de casos para Villa Dolores que va a rondar alrededor de los 80 casos positivos. Lamentablemente aquí ayer salieron 43 casos positivos, 35 allá en la calle España y sumados los que se hicieron ayer en la guardia del hospital, creo que vamos a andar a rondar los 78, 80 casos solamente para Villa Dolores. Así que lamentablemente tenemos un alto índice todavía, seguimos en la curva en ascenso de casos, con la esperanza de que en algún momento esto se estabilice y esperemos, por supuesto, que el número de casos disminuya. También es posible que el día de ayer, que el último, el número tan alto se deba también a que no hubo hisopado sábado y domingo y es por eso que el lunes se junta todo, ¿no? Pero lamentablemente es un número muy alto que lamentablemente se viene repitiendo, ¿no? No hay que quedarse en eso, sino hay que seguir con estas recomendaciones que tiene salud y que tenemos todos cada vez que nos encontramos con alguien, ¿no? Sí, sí, debemos reforzar, reforzar mucho el tema de los protocolos, los cuidados, principalmente, lo vuelvo a repetir, evitemos las reuniones sociales y familiares incluso también para cuidar a nuestros abuelos, incluso nuestros pacientes que ya no necesitan ser tan ancianos para tener problemas, tenemos cuadros complicados en pacientes cada vez más jóvenes y eso hace que debemos extremar los cuidados a todo nivel, en todas las edades, ¿no? Doctor, hay un rumor de que hay vacunas entre 500 y 600 vacunas dando vuelta por allí con dueños, pero que todavía no se han llegado a hacerse vacunar. ¿Cuál es el motivo de todo esto? Sí, sí, hay un remanente de vacunas que por diferentes, hay muchísimos motivos por los cuales ese remanente está quedando desde hace un par de semanas y más también, el hecho es que hay muchos pacientes que les ha venido la vacuna y que han tenido COVID y no se la pueden colocar, pacientes que se han vacunado contra la gripe, que ese es un gran número y hay que esperar los 14 días para que se coloque la vacuna con el COVID, entonces queda guardada la vacuna, por supuesto, lamentablemente pacientes que han fallecido y quedan las vacunas en nuestro vacunatorio y pacientes por ahí que no han recibido la notificación y también quedan lamentablemente ahí guardadas. Nosotros hemos elevado numerosas notas ya pidiendo la redistribución de esas vacunas al equipo de salud, al equipo, a personal de salud que no se había vacunado en su momento y que ahora decidió vacunarse, a personal del PAMI, a personal del CIL, a diferentes entidades que trabajan mucho con el intercambio con las personas, en relación con las diferentes personas, pero lamentablemente no tenemos respuesta para poder darle uso a esas vacunas a estas personas que creemos que son de riesgo también. Así que esperando, esperando respuesta, esto es muy nuevo, desde hace dos semanas que venimos subiendo este tipo de notas a la provincia, por supuesto, a través del COE regional, del COE departamental y esperamos la pronta respuesta y podamos darle uso a esas vacunas a nuestro personal de salud que falta vacunar y a estas instituciones que también pidieron ser vacunadas. Por último, ¿en qué situación está la vacuna antigripal? La vacuna antigripal ahora no nos queda, creemos que vamos a recibir en los próximos días cantidad de, no sabemos de qué cantidad, pero vamos a recibir en los próximos días vacunas antigripal.